Llegando a Torre Lijon Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe ¡Ello muchas bombas para todos! Mantente cerca y no te pasará nada Bueno, no se lo tomen personal cuando yo consiga más eliminaciones, ¿sí? ¿Qué tal? Cinco, cuatro, tres, dos, uno Primera ronda, captura el objetivo No me gustan las acumulaciones ¡No me gustan las pistas! ¡No me gustan las pistas! ¡Posa mío! ¡Tiene nadie más! ¡No! ¡Arriba! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! Pero es muy mejor. ¡Oh! ¡No puedo esperar! ¡Conocer a su otra! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Ah, mejor de sobrecarga! ¡Ah, me rendiré! ¡Es pegado! Dios, vámonos. ¡No le digan a nadie! ¡Tomen esto! ¡Muerte doble! ¡Es neumáticos! ¡La torreta se hizo pedazos! ¡Todo por aquí! ¿Estabas tomando en serio? Gracias. ¡Fuego a discreción! ¡Muerte a esto! ¡El sistema no es imposible! ¡Cada es ganador! ¡Gracias! ¡Esto es más rápido! ¡í está ganador! ¡Está ganador! ¡Sacame la iglesia! ¡No nosấu en serio! ¡Vamos! ¡No nos puedes venir. ¡Suscríbete! 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 ¡El automático se pinchó arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puntosión Uno a cero Hoy es un buen día para el caos ¿Qué es, amigo? ¡Levantando el pudo! Deberías conocer a Daynon Él se encarga de la parada de armadura robótica cuando vuelva a casa Entonces, debe tener mucha experiencia Sí, el... Cinco, cuatro, tres, dos, un... ¡El lanzamiento! Debería ronda, capturen el objetivo ¡Vitoria! Gracias, compañera El objetivo ahora ¡No le digan a nadie! 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 ¡Ahora es tu turno, camarada! ¡Cuidado! ¡Aasiado, JJ! ¡Cuidado, estoy enPA! ¡Rentimiento óptimo! Gracias ¡Esto me hará costillas! ¡Gracias! 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 ¡Puedes hacerlo mejor! ¡Gracias! ¡Bambo de inmortalidad en pecado! ¡¡Karen Martillo!? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy lo mejor de lo mejor! ¡No se deje de todo por mismo saltar! ¡Oh, sí, está mejor! ¡No se deje de todo por mismo saltar! ¡No se deje de todo por mismo saltar! ¡Tomen esto! ¡Datamos! ¡Victoria! ¡La jugada de la partida!